Hola, hola Rieros. Esta noche venimos hasta Ixtlahuacán en la Delegación Iztapalapa para conocer a nuestros amigos de Bobadum. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, preséntense para los amigos de nuestro canal. Hola, buenas noches. Mi compañera se llama Dulcelina Torres, mi hermana se llama Verónica Isabel y yo, un servidor, me llamo Heriberto Hernández. ¿Cómo surgió la idea? ¿A partir de qué decidieron darle este giro que no es tan común? Pues, fue en base a la pandemia, en pocas palabras. Pues, todos estábamos descansados, no teníamos un poquito de ingresos, nos recortaron el sueldo y un amigo nos dio la idea de meter panecillos. Él nos enseñó a cómo hacer los panecillos en un principio y ya después nosotros, mediante publicaciones en Facebook, nos fuimos haciendo un poquito popular, empezando con el panecillo y ya después de meter el panecillo, metimos la banderilla, también él nos enseñó a hacerlo. Comentaban que también tienen banderillas. Ah, las banderillas coreanas. Ok, las banderillas coreanas, este, ¿cuál es la, la, este, la característica de las banderillas coreanas? Pues, las banderillas coreanas, lo principal es la masa, es de harina de arroz glutinoso, es, este, muy, este, ¿cómo se llama? Chicloso, la masa, este, de ahí el panko es muy importante, es muy, este, es como pan molido, pero es grueso y nosotros le ponemos, este, fleming hot, chetos queso, ramen o papa. En el caso de la, de ramen, le ponemos los trocitos de la maruchan encima de la masa, lo freímos en la, en el aceite y es un poquito más crujiente. Este, la papa lo mismo, son trocitos de papa, lo ponemos en la masa, lo freímos igual y les, podemos echar a cualquiera, este, capsul, mostaza, queso amarillo y valentina y por diez pesitos más les ponemos nachos, también los podemos combinar. Se oye muy, muy bueno. Por acá tenemos, este, pues como, como parte del menú, ¿verdad? Excelente. Bueno, si, si, este, a mí ya, ya se me está antojando porque se, se oye muy bueno y aparte todos los panes se ven, se ven deliciosos. Deliciosos. Eh, cuéntanos de, de sus especialidades, ¿qué es lo que más se les vende? ¿Qué es lo que la gente más, más compra? ¿Qué es lo que más quieren? Este, en sí, los panecillos, normalmente nos hacen puros pedidos de pura charola, de panecillo surtido, de ahí siguen las banderillas, banderillas de fleming hot, de chetos y de ramen, son las que más se venden. ¿Cuál es la especialidad de las banderillas? Este, este, el relleno de la banderilla tenemos de salchicha, de puro queso o salchicha con queso. Normalmente siempre nos piden la combinada y, pues la recomendación para mí, cuando vienen, es, este, la de fleming hot con puro, el relleno de puro queso. Y más aparte con la capsule y con el queso amarillo son una delicia en pocas palabras. Claro, los panecillos, este, los dumplings, están rellenos de, por ejemplo, este es de nutella con oreo, el café con blanco, el blanco es de oreo, el azul. Bueno, entonces, este de acá es nutella con oreo. Nutella con oreo, 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 es igual, es nutella con oreo, zarzamora con queso filadelfia, chocomenta, nutella con fresa y fresa con queso filadelfia, el último. Oh, una muy buena variedad y, la verdad es que se ven bastante ricos. Este, ¿cuál los recomendarías probar? Todos. Sí, pocas palabras, todos, pero en sí, este, muchos son aficionados al nutella con oreo, al oreo y al... Este, platícanos acerca del, del, del té de burbuja. Claro, se llama Bogotí y lleva jarabe, perlas explosivas, gelatina y agua mineral. Tenemos de mora azul, fruto rojo, cereza y kiwi. Que son justamente los que teníamos por acá, ¿verdad? Exactamente. Ahorita los vi. Están de este lado. Kiwi, fruto rojo, cereza y mora azul. ¿Cuál nos recomiendan para probar? Este, el de mora azul. El de mora azul. Y esta es nuestra banderilla de... Fleming Hot. Y nuestros amigos de Bobadum ya tienen listas nuestras banderillas. ¿Esta de qué es? Es de Fleming Hot, de puro queso el relleno. Es la segunda es de ramen con salchicha y queso. Y la de papa es de pura salchicha. Ok. Pues ahorita vamos a esperar. Yo creo que se enfriena un poquito porque debe estar muy caliente por dentro. Y este, y para probarlas, para que veamos qué tal están, que déjenme decirles, ustedes tienen la desventaja de que no pueden oler, pero todo esto huele muy, muy bien. Y mientras tanto, ¿con qué nos vamos a bajar esto? Se lo estarán preguntando, ya tenemos nuestro té de burbuja, ¿verdad? Nuestro bubble tea, que este es del té mora azul. Con perlitas de frutos rojos y mora azul. Y aquí pueden ver también el teléfono y las redes sociales de nuestros amigos de Bobadum. Y aquí pueden ver también el teléfono y las redes sociales de Bobadum. Ramen. Como nos decía Eri, lo delicioso que se queda aquí el queso. Nosotros fuimos muy prudentes porque ya nos hemos quemado en ocasiones anteriores con otras comidas. Pero, esto si lo agarras así recién salido, se ha de hacer así el hilo interminable, ¿no? Sí. Pero es que está muy bueno y me encanta lo crujiente que le da el ramen. Y aparte de todo, está muy crujiente. Tiene sabor. O sea, ya frito tiene un sabor muy particular que combina perfecto. La verdad es que está súper, súper rica. Y pues vamos a, primero, un sorbito de esto. Que por cierto, las burbujas, ¿de qué sabor son? De mora azul y de frutos rojos. Y bueno, también le puedo echar de kiwi, de lichi y también hay de uva negra. Porque también, o sea, está genial cómo te cambia el sabor cuando revienta en la boca, ¿no? Esta que damos, que era la de papa con salchicha, ¿verdad? Sí. Vamos con esta. Vamos con la salchicha. También buenísima. Y la combinación y el sabor. La combinación y el sabor que le da la papa, te cambia por completo. Y aunque es la misma masa, ¿no? La misma masa para todas. Además, el complemento que te da la ramen, el complemento que te da la papa, pues está delicioso. Y vamos con la que yo ya tenía ganas desde hace rato de probar porque... Porque a mí, ya saben que a mí me gusta lo picante. Vamos con la de Flaming Hot. Eri, este... Todas están buenísimas, pero déjame decirte que la recomendación que nos hiciste con respecto a la de Flaming Hot, está fabulosa, ¿eh? Lo picoso del Flaming Hot, combinado con el quesito que lleva adentro, más el quesito que lleva afuera, más todo. No te enchila, pero te da muchísimo sabor, o sea, en la boca es una cosa muy, muy rica. Y pues bueno, otro traguito aquí de nuestro Bubble Tea. Y yo creo que ahorita, antes de terminarnos todo esto, vamos también a probar los panecitos porque... Tenemos aquí tres, yo voy a pedir otras seis de cada una porque están deliciosas, ¿eh? Y ahorita estamos con nuestro amigo... Luis. Con Luis, Luis que ya es cliente aquí de nuestros amigos de Bobadum. Este, ¿desde hace cuánto tiempo vienes acá, Luis? Hace como un mes, yo creo. Los conociste apenas, pero ya has probado sus platillos, ¿no? Ajá, sí. Nosotros ya acabamos de probar las banderillas, este, nos encantaron, pero... Pues yo veo que vienen aquí como ya conociendo, ¿no? Ya, ya como verdaderos conocedores. De los panes, ¿cuál me recomiendas, Luis? El de Nutella con Oreo, está bueno. ¿De Nutella con Oreo? Ajá, es el que he probado, hasta ahorita. Excelente. Ahorita vamos a pedir uno de esos, a ver si Luis nos da una muy buena recomendación. Y si no, este, pues vamos a quemarlo. Dejan, lo vamos a dejar ahí en los comentarios para, para que vean. Y si encuentran a Luis en otro puesto, no le hagan caso. Muchas gracias, Luis. Provechito que disfrutes. Y como con él no fue suficiente, porque la verdad están deliciosas, ahora vamos a tomarnos una de frutos rojos. Nada más que, acuérdense que las tortugas se mueren, entonces... Vamos a usar el mismo popote. Y vamos a probarla, porque... Después de 20 banderillas, necesitamos un poquito de líquido. La bebida está muy rica. El sabor es un poquito menos, este, menos, menos intenso que el de Mora. Pero las, las burbujas están deliciosas. Provecho. Provecho. Las burbujas están deliciosas. Creo que fue la de Lichi, porque sí, el sabor es, es perfumadito, es muy rico. Vamos a probarla de nuevo, porque no le agarré sabor. Súper rico, ¿eh? Muy, muy rico, la verdad. Y bueno... Antes de que se acabe el pan, porque... Si ustedes vieron, estuvimos aquí de pronto... Y en cinco minutos se llenó ya. Y tenían aquí este, lleno de pan cuando llegamos. Y creo que quedan como cuatro, ¿no? Y llegó la hora de probar los panes, los cuales yo ya les traía unas ganas desde hace rato, más desde que Luis nos comentó. Vamos a ir probándolos para ver qué tal. Primero vamos a ver cómo están de calientes, porque aquí desde la vaporera sale, pero en serio, con ganas. Y vamos a probar los panes, los panes que se ven sensacionales. Este que damos, ¿qué era de? Chocomenta. Es como una chocoreta gigante, ¿no? Vamos a... Vamos a ver qué tal. Y miren nada más qué rico está esto de aquí. Con razón nos dijo Eric que esperábamos tantito para que se calentaran. Miren nada más cómo se escurre el chocolate. Y pues para envidia de todos ustedes, vamos a probarlo. En verdad esto es como una chocoreta, ¿eh? Se siente lo fresco de la menta. El chocolate está muy bueno. Cuando vengan para acá, prueben, si les gustan las chocoretas, pruébense esta chocoreta gigante. Está riquísima. Este que damos, ¿qué era de? De Oreo. Vamos a ver qué sorpresa tiene para nosotros. Uy. Para los somos amantes de la Oreo. Está relleno, miren. Como de tres cajas de galleta aquí. Y vamos a probarlo porque en verdad... Yo no me aguanto esto, pero me hace ojitos. Está buenísimo, ¿eh? Está súper, súper rico, muy contenta el sabor. La verdad es que está muy, muy bueno. Y, este... ¿Cuáles nos faltan por probar, Eri? Nos falta zarzamora con queso plavente. Ahora vamos a probar... La de... ¿Credamos que esta de qué era, Eri? De zarzamora. ¿De zarzamora? Sí. Vamos a probar la de zarzamora. A ver... No, es que me emociona pensar en la sorpresa que viene aquí. Oh, es zarzamora con Filadelfia. Y ahí tiene su buen pedazo de queso. Oh, se ve buenísimo. Y pues vamos a... Vamos a probar esto. Mmm. Mmm. Vean nada más. ¿Cómo se... Se hace súper líquida la... La mermelada. Y el pedazo de queso. Bueno, el pedazo de queso porque... Yo he visto este... Tortas y sándwiches enteros con menos queso que este pan. Que está muy, muy rico. Ya llevamos tres. Y pues vamos con el que sigue. Porque esto no se ha terminado aún. Tenían más sabores, ¿verdad? Que podíamos probar. ¿Cuáles otros eran? Tenemos la de Nutella, Nutella con Oreo, Nutella con fresa, Durazno, Chocomenta, Crema Pastelera, Oreo y me parece que ya son nueve en total. Pero pues nosotros nada más alcanzamos cuatro. Ajá. Porque nos dieron vajilla en lo que estábamos comiendo nuestras banderillas. Llegó la gente, se amontonó y nada más quedaron estas. Pero déjenme decirles que no tienen... Creo que no hay nada que pedir a las que se fueron. Estos están buenísimos. Si tienen la fortuna de venir más temprano y no tardarás en comiendo las banderillas. ¿Cómo nosotros podrán probar esto? Y este es de Chocofresa, ¿verdad? Sí. Vean qué delicia. Y a probarlo. El relleno de este pan está... Está fenomenal. Y después de venir a probar y conocer todo esto que tienen nuestros amigos de Bobadum para ustedes, les agradezco muchísimo esta experiencia. La verdad, una sorpresa muy grata. Es algo que no me esperaba. Espero que se den el tiempo, aquellos que nos están viendo en YouTube, de venir a conocerlos. Vale muchísimo la pena. Es comida fuera del ordinario. Muy rica. Para que salgas de lo de siempre, de los tacos, de las tortas, de lo que consumimos de forma normal en la calle. Ven, date un respiro, conoce. Ven a conocerlos a ellos. Vale mucho, mucho la pena. Y para aquellos que quieran venir a conocerlos, que quieran venir a visitarlos, ¿a dónde los podemos encontrar? Estamos entre Avenida México y calle Rubén Jaramillo. ¿En la colonia? Iztlahuacan. Iztlahuacan. Así es. Pregunta. ¿Tienen servicio a domicilio? Sí, tenemos a partir de una compra mínima de 70. Ok, perfecto. ¿Horarios? Horarios. Aquí nos encontramos de viernes a domingo, a partir de las 6 pm hasta las 11 pm. Perfecto. Aunque a veces, así como yo veo la cosa, supongo que a las 2, 3 horas ya no tienen nada. Sí. Entonces, vengan lo más temprano posible para que encuentren de todo, no tengan falla. Como a nosotros, que nos faltó probar el dumpling que nos recomendó Luis y nos quedamos con las ganas, pero ya tenemos pretexto para regresar. ¿Formas de pago? Aceptamos efectivo y transferencia. Perfecto. Ahora, para ponernos en contacto con ustedes y ya sea hacer el pedido o preguntar si hay, ¿a dónde nos podemos comunicar con ustedes? Eh, puede ser por la página de Bobadum o por WhatsApp que es 5582-31398. Ok, de todos modos, lo vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? En Facebook o Instagram. Igual como? Bobadum. Bobadum. Perfecto, de todos modos, eso también lo podrán encontrar en la descripción del video. Y pues, como es costumbre aquí en el canal, su canal, Arridos Somos y Traselta. Cuando andamos, nuestros amigos de Bobadum nos van a dar unas promociones. ¿Para cuántos suscriptores? Para 10 personas. Para 10 suscriptores. Los primeros 10 suscriptores que vengan aquí con los amigos de Bobadum, presenten su teléfono con la suscripción al canal. ¿Qué promoción vamos a tener? Este, un combo que incluye una banderilla, un panecillo y una bebida por 65. Perfecto, ya escucharon, dense la vuelta para acá, vengan a conocer aquí a nuestros amigos de Bobadum, prueben todas estas delicias, denle un giro a lo normal, denle un giro a su cena de viernes, cena de sábado, y prueben esto que está por aquí. Y recuerden, no olviden suscribirse para que puedan ver más videos como este y podamos tener nuevas opciones. No me queda otra cosa nuevamente, más que agradecerles y muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Le agradecemos ampliamente a los amigos de Bobadum por todas las atenciones brindadas. Y recuerden, arrieros, si quieren seguir viendo más videos como este, suscríbanse, es completamente gratuito y a nosotros nos ayudaría muchísimo. Y si eres dueño de un negocio y quieres que te visitemos, o quieres compartirnos uno de tus lugares favoritos para comer, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos el próximo martes aquí en tu canal, arrieros somos y tras el taco andamos. Chau.